Es momento que este campeonato así de que nos presenta haga historia, porque en 1996 se lo llevó Ramón Ayala, en el 97 los chalchaleros, en el 98 Ricardo Ojeda, y es este el homenaje que rinde la municipalidad de la ciudad de Posadas, que recibe el calor de este pueblo, que lo aplaude, porque en este momento, señoras y señores, vamos a consagrar al mensú de oro de la 45ª edición del Festival Nacional de la Música del Litoral. Este año es para Luis Landry Sina. Ahora, aquí está, recibiendo este premio de parte del Intendente de la ciudad de Posadas, el Ingeniero Armando Franco, el Ministro de Turismo, el Ministro Sergio Domucil. También nos acompaña Juan Carlos Saúl, el Vicepresidente I de la Cámara de Representantes. Y aquí estamos consagrando a los grandes, a los que han hecho su aporte para la cultura, la historia, respetando lo nuestro, esta tierra colorada que lo abraza, y de esta manera le dice muchas gracias, estamos frente al mensú de oro 2014. El año pasado, la policía, a nuestro invitado oficial, don Luis Landry Sina. Ahora sí, renovamos el aplauso y lo vamos a escuchar. Gracias, Luis. Me querían prender juego de entrada. Antes que nada, empiezo por pedirle perdón al público, porque ando con un serio problema de garganta. Vine con permiso del médico. Le pido perdón también a los periodistas que han tratado de hacer notas y me dicen, mire, las notas hágalas, dice el médico, después que baje el escenario, si es que puede hacer lo que va a hacer arriba del escenario. Mirá, Walter. Ya que me enfocan los saludos. Así que, bueno, después, si Dios quiere, vamos a cumplir. Vamos a hablar con los periodistas todos juntos para tratar de llegar y con los del canal de acá también que anoche los estaban mirando, hacían su trabajo profesionalmente y muy entusiasmados. Bueno, les quisiera contar, porque acá debe haber gente que cuando yo vine por primera vez no había nacido. Algunos ya decían, abuelo. Yo vine, había una tienda acá muy importante, se llamaba la Casa del Pueblo. Y eran grandes tiendas, la Casa del Pueblo, y el dueño era amigo mío y me trajo para el año 61. No había ruta, era todavía ripio. Y me llevó hasta a conocer la catarata. Nunca había tanta agua juntada. Nosotros en el Chaco esperábamos que llueva para juntar agua para el alchive. Y veíamos que eso caía solo ahí. Yo decía, qué lastia una cañería hasta allá. Después se dio lo de Cojín. Yo vine acá, después de ganar Cojín, no sé qué, hace 50 años. Estuve en este escenario y les cuento a los jovencitos y a los que por ahí tienen 50 años. Esto era una cancha de básquet. Porque acá se había hecho el campeonato nacional de básquet. Y las tribunas estaban ahí. Pero nosotros estábamos como flotando, porque eran unos pilotes que tenían. Y acá un gran alambrado para que la pelota no caiga para el agua. Entonces el decorado que tenía este festival era las luces de encarnación y a veces la luna haciendo un surco de luz en el río. Y eso no tenía manera de ser superado. Les quiero contar que aquella vez cuando me trajo José Sáenz en auto yo me impresioné tanto con Misiones que me enamoré de los matices de verdes, de la tierra roja. Y escribí alguna vez un verso que no lo voy a decir porque no me acuerdo. Pero es el único verso que escribí que no tuviera que ver con mi provincia. Que se llama Canto a Misiones y que por ahí en un disco que me decía mi secretario acá, mi papalito chamorro que está en uno que se llama La Andricina a los festivales y que ahí está ese verso dicho por mí. Porque creo que ustedes son una provincia distinta. Son una provincia que parece que Dios la hizo como para venir a vivir y no ha tenido tiempo. Es un regalo de Dios los paisajes que ustedes tienen, los matices y esa tierra roja poniéndole otro matiz más que pareciera que ustedes no necesitan sacar fotos porque ustedes miran y traen fotos en colores. Y se ahorra la foto. Para los nuevos, los que me ven por primera vez, aunque sé que ahora hay esa cosa que se llama YouTube y que de ahí sacan bastante. Que no me encare de derecho para acá. Porque me asusto. Les cuento, yo soy un narrador de usos y costumbres. Quiere decir que me dedico a observar y hay cosas que voy a contar que incluso los cincuentones por ahí no saben qué eran, cómo eran las cosas antes. Pero voy a tratar de que Dios me ayude y me asista con la voz. Yo siempre arranco con los ejemplos. Para mí el primer ejemplo del humor popular es la apuesta del sobrenombre. Porque para poner un sobrenombre tenés que tener poder de síntesis. Gran poder de observación. Y yo antes decía sentido del humor y no he sentido del humor. Es ingenio. Para encontrar en el otro qué le podés poner de sobrenombre. Si se justifica o no. Y para eso tenés que tener ingenio. ¿Y dónde empiezan los sobrenombres? En la escuela. Hagan memoria, aunque tengan edad. Como yo. En la escuela le poníamos sobrenombres a los compañeros y no era para alagarlo. Un gordo lechón. A los chuecos, pata y catre. A mí me decían cara con mango por el perfil grecio. Al gordo Grimaldi le decíamos botella de pomelo porque tenía toda la pulpa en el asiento. Después uno va creciendo. Algunos pueden estudiar. Van a la secundaria. Ahí ya entran a mejorar los sobrenombres. Ya son un poquito más ilustrados. Y algunos van a nivel terciario. Ya, ya. Medios intelectuales. ¿Y los otros? Por ahí en los clubes. Cosas populares. Así más. Había una señora en el pago mío que era un poco descuidada. Ella con ella misma. No era así muy prolija. Y le decían árbol de Navidad porque se arreglaba para la fiesta. Después están los sobrenombres que son sanciones a conducta. Como uno que le decían neblina porque todo el mundo esperaba que se levante y se vaya para que mejore el día. En Gualeguayo hay uno que le dicen torero gordo porque no tiene manera de esquivarle a la guampa. Por ejemplo, a los muchachos jóvenes y ellos me pidieron que lo contara porque lo conté alguna vez. Hay que contarles cómo eran antes los velorios. Y eran otras cosas. Los muertos eran lo mismo, pero era otro acontecimiento social. Los velorios se hacían en la casa del finado de un pariente. Y eran casas de las de antes, ¿no? Y había que buscar el lugar más grande para hacer la capilla ardiente y después se ponían ya en los lugares más amplios todo vuelta así. Para los que venían a acompañar el sentimiento que siempre venían. En la cocina se organizaba el bufé para atender a los que vienen. Porque si no salen a criticar y si no sepa para que organizan velorio no tienen que o qué convidar. Entonces se hacía café al baño María para que dure toda la noche y no se queme. A las mujeres les daban bebidas dulces, licor de las hermanas, anís, caña quemada y los varones ya grapa, ginebra, caña y pasaban con la bandeja y la gente dice, bueno, para no despreciar. y claro, la gente venía a acompañar, algunos lloran un ratito para cumplir pero no sé si ustedes se fijaron la actitud que tenemos. Vamos hablando fuerte porque me voy al velorio don Belén, no sé si te enteraste, como yo estoy y llegan a la puerta del velorio. el de dos metros a la... la quisiera la quisiera saludar a la viola. Sí, pasen por acá, pasen por acá. Y vayan y hablan bajito. Si el único que no se va a molestar es el homenajeado. y va y da con la viuda si es... si no es viudo, es viuda. Entonces va y le abraza, acompaña el sentimiento. Muchas gracias. Era tan amigo suyo, yo me acuerdo. y después viene una pregunta que es una pavada, pero todo lo hacemos. Después de la compañía el sentimiento dice, ¿a qué hora fue? ¿Para qué querés saber? Ya está ahí. Y eso cambió todo. Ahora hay salas de velatorio. Hasta en los pueblos más chicos incluso lo toman como una... como digamos una aceleración de la escala social. Allá tenemos un pueblo muy grande cerca de la ciudad de Villan y dicen, nosotros tenemos una sala de velatorio y ahora van a hacer otra detrás de la vía. Vamos a tener dos salas velatorias. porque antes cuando había tren estaban los de este lado de la vía y los del otro lado de la vía. Y los del otro lado de la vía eran del otro lado. Había eso. Y la gente lo aceptaba. Porque incluso decían, nosotros vivimos del otro lado pero después no vamos a cambiar. Es de... Te asusta, ¿eh? Lo que es de un avión de esos que bombardea. Y... Y vos sabés que ahora la... Eso la... La gente ya se acostumbró ahora a la sala de... Es la sala de velatorio. Tienen todo organizado. Y venían dos mamás bien. Dos y media a tres menos cuartos de la mañana. Los hechó el bolichero. Porque en el boliche está la parada del colectivo. Dicen, yo mañana tengo que preparar los desayunos tempranos. Vamos, vamos, vamos. Y salieron los dos. Y se le da y pasan por la sala de velatorio. Miran para adentro nadie. Y uno le dice al otro, dice, está raleado, ¿eh? Y entramos un ratito por ahí ligamos un cafecito y en la sala de velatorio ponen silla, toda la vuelta en un rectángulo, ¿viste? Toda la vuelta y el homenajeado un poquito más retirado del fondo, la capilla ardiente y la gente se sienta toda la vuelta. Pero no había gente, estaban ellos dos mamás. Y estaban velando un señor que, ¿viste eso? que la gente dice Dios se tendría que acordar de Don Gumer porque ya no vive, ya está existiendo nomás. Con más años que la injusticia el tipo, ¿viste? Y Dios escuchó la voz de José y se murió de viejo. Lo estaban velando y estos no sabían ni quién eran. Pero fueron y se sentaron atrás del final. Pero mirando para la entrada. y no sé si habían, tienen que haber visto más de una vez mamá o que no quieren que se note que están mamando. no dicen ni no hacen nada, pero... y de la puerta venía un compañero del colegio del finao que por supuesto veterano de guerra como él y venía con el bastón y le dice y le dice uno al otro mira quién viene ahí, quién dice película nueva y dice ¿por qué próximamente en esta sala? te pusieron el castillo ya era fiero pero tenía chaleco ¿eh? ¿vos sabés qué? esa ropa me la regaló la gente de la tienda porque había que hacer un beneficio para los inundados fuera broma en Buenos Aires y se hacían el Saboy Hotel que era decir Saboy Hotel era y venía Perete que era vicepresidente de Ilia creo y me dice queremos que venga a actuar yo ya había ganado un coquín y le digo pero no tengo ropa yo para ir al Saboy y me mandaron a donde ellos compraban la ropa para mandar a Misiones Chaco y Formosa y me vistieron así es regalado eso no tengo ninguna vergüenza de contar porque es cierto dijo un nene le dice a la mamá dice mamá todos los chicos tienen un papá y tiene dos papás y dos mamás como yo ¿qué? si todos los chicos tienen dos papás y dos mamás como yo no vos solo ¿por qué? porque sos visco y el nene que hay le dice a la abuela 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 mostrame el pie del cementerio ¿eh? ¿qué? que me mostré el pie del cementerio que me mostré el pie del cementerio ¿qué pie del cementerio? no sé papá dice que voy a tener un pie en el cementerio debe haber cincuentones que nacieron cuando yo vine y tenía trajes como chalete y debe haber algún veterano debe haber algún veterano como yo que superó largamente los 70 ¿no? debe haber no se hagan los mocosos bueno cuando nosotros íbamos a la escuela les cuento a los más jóvenes teníamos era una libreta una cartulina que se doblaba así y sacamos anotaban las asistencias insuficientes o insuficientes esa era la nota y más vale que nos sacara insuficientes la vara de mimbre las penitencias pero en ese entonces nosotros el maestro era señor maestro señora directora señorita directora señor director y nos pegábamos la mano y hoy los chicos a la maestra les enseño y que agradezca y este es un chico de esta época taponcito así siete o ocho años siete tendría y venía con malas notas y estaba preocupado por el padre las madres las madres porque la madre por ahí si tiene autorización para firmar te firma y dice pero tenés que mejorar y el viejo y el viejo y el viejo te acuesta en un sopapo y después te dice que tenés después te dice que tenés mejorar y ese que tenía miedo el chico le acuestó que trajo la libreta al otro día perdón al otro día cae a la escuela señor acá está la libreta mi papá me la firmó y sabe lo que dijo mi papá si el mes que viene volvé con una nota parecida alguien va a ligar una paliza así que queda avisada las cosas de la vida yo me acuerdo cuando venían acá los viajantes de comercio que venían en auto en colectivo y venían a levantar cosas y demoraban en volver hoy ya las cosas hay medios para volver en avión o hay rutas hay autopista y este tenía arregloj con la mujer y dice mira yo tengo que ir mira pergamino y no sé que otro lugar pero hasta dos días no voy a poder volver bueno ni bien sale ahí en la Panamericana un un encuentro choque con cosas bueno lo trajeron pero a él no le pasó nada y claro volvió antes de tiempo que suele pasar eso y vos sabés que llega y un amigo de él che en reunión íntima para respetar los oídos de los menores una reunión íntima de consorcio en la pieza del dueño de casa él miró no dijo nada a los otros sorprendidos viste fue a la mesa de luz tenía un 38 así bum bum dos tiros al tipo y la mujer le dice seguí así seguí así te vas a quedar sin amigo en un rato más van a estar dos amigos que integraron un conjunto glorioso que fueron los chalchaleros y yo les quiero contar una anécdota de cuando estaban todos juntos y acá era casi todo el litoral pero se invitaba a alguien de otra provincia por una cuestión de cordialidad musical y estaban invitados los chalchaleros y esta es una historia que la arreglé pero me digo ¿qué pasó? ¿qué pasó? había vamos a ponerle a Aurelia a ella enamorada de los chalchaleros y el marido de ella vamos a ponerle vamos a ponerle Emilio ella Aurelia y él Emilio la vecina de Aurelia María Isabel el marido trabajaba hasta las dos dos y media así que no podía venir al festival el día ese y ella quería venir y le dijo a la María Isabel sí ¿por qué no me acompañás? pues yo me muero por verle a los chalchaleros yo enamorada de chica estoy de ello y a mí me gusta que ya sabe que verle a ello ¿y cómo va a ir vos si no va a ir tu marido? pero él trabaja hasta las dos y pico yo ya para esa hora ya volví pero mirá que Emilio es muy celoso yo no quiero tener problemas con él porque ya la vez pasada tú mismo un cambio de palabra porque vos te demoraste ¿te acordás? no sé por qué cosas y andaba conmigo y yo era la responsable no no pero acompáñame si él no se va a enterar ¿qué se va a enterar? pues yo le quiero ve a los chalchaleros que de chico yo enamorado de ellos pero yo tengo miedo pero no se va a enterar él cae dos dos y media nosotros ya estamos acostados acá bien hecho con la María Isabel ¿cómo era el nombre de ella? Aurelia era porque el nombre era otro por eso y vienen y aparecen los chalchaleros acá la Aurelia se quería tirar de arriba y claro ella de acá de Misiones más cerca de la Guaraña el Chamamé la Galopa las cosas de los chalchaleros por disco de vez en cuando y le pedía lo que ella más o menos le parecía que era la loca Pereira la loca Pereira y era la Lope Pereira en eso entonces acá prendían antorcha traían los diarios y como modo de aprobación prendían antorcha ¿se acuerdan? yo de paso voy a hacer un homenaje a un gran amigo al que creo que le prendieron más antorcha que a todo que fue Horacio Guaraní era un incendio la tribuna hacía unos cocuruchos ¿se acuerdan? con el diario esos diarios grandes y prendían casi como a mí casi recién pero me tiraron de atrás y vos sabés que bueno termina los chalchaleros se van y dice no sabés lo que le escuché a un señor de acá al lado dice que van a ir en la peña hasta que está acá había había una peña acá cerca vamos un rato pero mirá que tu marido va a volver pero si es mi marido ya bocachate está niño y van y están los chalchas comiendo siempre muy amables los chalchas y le dice mire yo soy Aurelia yo soy acá de Misiones y a mí me gusta mucho lo que ustedes tocan y cantan y yo quería decir me firmo y le dan una foto una foto y ya el gordo Sarabia muy amable y dice quieren tomar algo y bueno y ya y ya se armó peña y ya se olvidó del marido y la María Isabel le dice mire vamos ahí porque te va a matar tu marido ¿qué haces? tranquila para una vez que estoy y lo tengo al lado volvieron como las cuatro le dice yo doy la vuelta por allá doy toda la vuelta a la manzana porque nos iban pasada por enfrente de tu casa a mí no me van agarrar así entra y arreglaste vos y fue al otro día la María Isabel estaba esperando que salga a abrir la vereda la Aurelia para ver que haya pasado no apareció al otro día también esperó tercer día aparece lente a un vamos y le dice el de María Isabel y y qué no lo del otro día y qué y qué y bueno que fuimos en el festival y tu marido no sabía no no te dijo nada el Emilio no te crees que yo no le conozco al Emilio no te va a decir nada a la hora que volviste no no me dijo no no te va a decir a mí no me miento bueno un poco se enojó pero además los dientes de arriba me lo tenían que sacar lo mismo voy a tener que ir entrando a salir porque hay mucha gente para jugar ahora que se vayan a mal otro aplausos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y eso es muy importante. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No señor. Gracias. 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 Acá cruzaba un cuchillo, no muy grande, no muy chico, pero para terminar una discusión. Y lo ven los peluqueros ya, vendría hace como porteño esos de la capital y ven que este es el interior. y ya se empiezan a hacer señas como que le van a hacer le van a hacer pisar el palito para hacerle alguna broma buena anduvo tropeando de lejos San Luis del Palmar nada menos de San Luis del Palmar que sabe el respeto que le tenemos acá los sanluiseños si hay un tipo taita, taita acá en corriente son los de San Luis y este le dice así somos nomás le digo en serio porque yo vivo de que de que nací acá y estaba estaba en algunos entreveros y a veces entre dos sanluiseños le pasaba nada el cepillo a cuatro o cinco en la capital el y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Una muy buena moza. una muy buena moza, no sé si tan linda que la maía. tirando a la maía. a la maía, gallega de pura sepa. Y se supone, acá estoy yo. Yo soy la que era una niña de aldea de esta Galicia mía. Dice, he juntado peseta a peseta, porque en ese entonces no existía el euro. Pero peseta a peseta, porque yo quería conocer Nueva York. Y he trabajado toda mi vida honradamente, dice, para darme este lujo de venir nada menos que en la empresa Iberia, que en la empresa de mi país. Y me voy con mi dinero a conocer Nueva York. Y vais a poltrona en primera. Y le dice la azafata, bueno, mire, disculpe, pero usted tiene que pasar a turismo. Mire, yo de niña, desde niña, he juntado pesito a pesito. Pasé de este viaje para conocer Nueva York. Y de este lugar no me saca nadie. Viene la otra azafata y le habla. De aquí no voy a salir. De aquí a Nueva York. Y por Iberia. Y gallega con todo honor. Viene el comisario de abordo. Lo sacó pitando. Aquí me quedo y de aquí nadie me saca. Porque para eso he pagado mi boleto. Con mi dinerillo. Que los he juntado desde que eran pesetas. Y no euros. Lo he pagado con euros. Pero eran pesetas. Y vinieron todas las tripulaciones. Le avisaron al comandante. Tenemos un problema. Dice, vamos. Hombre, tenemos a esa señora ahí. Una señora joven, atractiva, todo. Pero ella está en sus heces. Que el asiento es ese ahí. Dice, salgan todos y dejen a mí con ella. Salen todos para el fondo y él se sienta al lado de la gallega y le habla al oído. ¡Hombre! Hubieran empezado por ahí. Tanto barullo ocurre. Pero me lo hubieran dicho de entrada. Bueno, está bien. ¿A dónde tengo que ir? A turismo. Ahí a turismo. Y la llevan a turismo. Y todos los ojos así. Le había hablado al oído. Y le dice, comandante, ¿y qué? ¿Cómo la convenció? No, dice, nada. Nada especial. Le hablé al oído y le dije que estos asientos donde ella estaba sentada van para Londres, no para Nueva York. Gracias. Gracias. Gracias, Misiones. Perdón. Se pone de pie todo este anfiteatro para saludar a nuestro mensú de oro ya. Gracias. Gracias, Misiones. A la comisión. A todos los que han insistido que yo venga. Me han invitado aún con todos estos problemas. Gracias, gracias. Y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias a vos. Renovado aplauso, interminable aplauso para el más grande, el número uno, insustituible. No hay ni habrá. Apenas jovencito. Comenzaba, debutaba aquí en esta provincia. Que continúe el aplauso. Claro que sí. Voy a tomar las palabras de Yupanqui. La tierra señala a sus elegidos. Y está en ellos devolverle a la tierra lo que le han dado. Sin lugar a dudas, Luis es un elegido. Un elegido por ustedes. Un elegido que con una generosidad enorme después de haberse retirado y no hacer más festivales, cuando lo llamaron, porque era esta fiesta, porque era este festival, porque era Misiones, dijo, sí, voy a estar, voy a contar solamente un cuento, dijo, y se quedó a contarnos una hora de cuentos. Esa es la generosidad de los grandes. Eso es lo que debemos aprender los que empezamos a dar los primeros pasos en los escenarios. La verdad que un artista consular, le decía a los chicos que están trabajando aquí detrás, a quienes les voy a pedir un fuerte aplauso a toda la gente de producción, porque la verdad que es impecable el equipo de producción que tiene este festival, así como también la gente de técnica, de iluminación, de las pantallas. Les decía que me pongo nerviosa cuando me toca presentar a dos artistas. Uno es Luis y el otro es Horacio Guaraní, la verdad. Y mañana me tiemblan un poquito las piernas porque está intentando conquistarte y que nos pongamos de novio Ramón Ayala, pero con Ramón tenemos otra historia.